Si huele a caña, tabaco y brea, usted está en Cali, ay mire vea Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea para que vea Mi Cali se está adornando para su fiesta más popular Con caña dulce, hermela, hierve la baila hasta amanecer Habrá corrida de toros y por la noche fiesta y rumba En Cali mirá, se sabe gozar, en Cali mirá, se sabe gozar De día su sol ardiente hace que mi Cali se caliente De noche en sus calles hirras con farolitos se ven bonitas A fin y en fin las orquestas, que este año si vamos a reventar La rumba empezó en la sexta, vamos Juanchito es a rematar queque Con salsa de aquí, con mucho maní Con salsa de aquí, con como dice el coro Colombia Oiga, mire vea, vengase a Cali para que vea Oiga, mire vea, pose la feria para Si usted va llegando, vaya a sentonar Quiere bailar y bailar y se va a acomodar De día en la plaza, con ruida de toros De noche en casetas, cine y rango Oiga, mire vea, vengase a Cali para que vea Oiga, mire vea, vengase a Cali para que vea Aquí no hay problema y aquí no hay pelea Mi gente de Cali disfruta y rumba Mira una botella, mira una caneca Que chica y bella, la gente respeta Oiga, mire vea, vengase a Cali para Vaya despacito, si ya me ha aprendido Si va amanecando, se mete en un río Quiere ser quietico, ya está amanecido Y después de calce, váyase pa' avance Oiga, mire vea, vengase a Cali para que vea Oiga, mire vea, pose la feria para que vea Oiga, mire vea, vengase a Cali para que vea Oiga, mire vea, pose la feria para que vea Quería que te cantara, Cali te canto y te cantaré Después que pasa la feria, la rumba sigue como es Y aquí queda demostrado, y aquí queda comprobado Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura ¡Salsa! Porque me ven la cintura Que las mujeres de Cali Tienen sabrosura ¡Salsa! Porque me ven la cintura ¡Ay!